Hola, soy María. En este video vamos a dar formato de texto y párrafo. Partimos de un texto en un documento Word. Y vamos a seleccionar el texto al que le vamos a dar formato. Si observamos, este documento tiene títulos, subtítulos y párrafos. Y solo vamos a dar formato a los párrafos. Como tenemos entre algunos párrafos, algunos subtítulos, utilizaremos la tecla de control para seleccionar bloques de texto de manera discontinua. Presiono control. Selecciono el siguiente bloque. Bajo, tecla de control, seleccionamos. Esta es una lista, pero la vamos a seleccionar también. Esta también. Seguimos presionando la tecla de control todo el tiempo. Control presiono, selecciono. Bajo, aquí tengo otro subtítulo, tiro salto, presiono control, selecciono. Seguimos seleccionando, manteniendo la tecla presionada. Todo esto es un párrafos. Y listo. Ahora vamos a darle formato al texto. Para eso tenemos que estar ubicados en la ficha inicio, en donde está el grupo que se llama fuente. Este grupo fuente, que aquí tenemos un nombre, va a tener todos los comandos que le pueden dar alguna característica específica a nuestro texto. Por ejemplo, podríamos seleccionar una fuente. Por ejemplo, podríamos seleccionar una fuente. Brush strip empty, que es esta que está aquí. Podríamos seleccionar un tamaño. 16. Y podríamos seleccionar un color. Por ejemplo, un gris. Azul grisáceo. Obscuro al 50%. Listo. Otras características que podemos agregar es cambiar mayúsculas a minúsculas, es ponerlas en negrita, cursiva, poner subrayado, tachado, subíndice, superíndice. Y bueno, tenemos diferentes características. En la parte inferior derecha tenemos el cuadro de diálogo en el que tenemos acceso a todas estas características de nuevo. Y en este día, todo con respecto a la fuente. Son todas las características que le podemos cambiar, quitar y poner a la fuente. Ahora vamos con el párrafo. Como su nombre lo indica, este tipo de formato tiene que ver con la manera como luce un párrafo como este. Lo voy a hacer en un solo párrafo para que veamos, vayamos viendo la diferencia y otras características. En esta ocasión, en lugar de irnos al grupo párrafo con el puntero, vamos a utilizar las teclas de nuestra computadora. La tecla alta, lo que va a hacer es que va a activar todas las maneras en las que podemos tener acceso a alguno de los comandos o bien al cuadro de diálogo. Por ejemplo, si yo quiero darle al párrafo, la característica de que el texto esté justificado. Si observamos en el grupo párrafo, lo voy a hacer con el mouse, aquí está justificado. Tiene señalada la letra U dos veces. Entonces, vamos a oprimirla y tenemos nuestro texto justificado. Voy a activar nuevamente con Alt-O. Y vamos a pensar que ahora quiero ponerle viñetas a este texto. Para eso nos está marcando las letras N, V. Con las teclas de navegación, de hecha a derecha, puedo moverme entre ellas. Enter. Y ya tenemos una viñeta, pues porque solo tenemos un párrafo. Esto era solo para que vieran cómo tenemos otras maneras de tener acceso a las características. Voy a presionar de nuevo Alt-O. Pero ahora voy a abrir el cuadro de diálogo que está marcado con la letra P bajo la flecha que se encuentra en la parte inferior derecha. Derecha, que está aquí. La voy a señalar con el puntero. Damos P. Y ahora sí tenemos nuestro cuadro de diálogo en el que podemos cambiar las características. Ya tenemos aquí que esté justificado. En el siguiente espacio nos dice que si queremos ponerle algún tipo de sangría. La más común es la sangría de primera línea. La más común es la sangría de primera línea. Listo. Y ahora sí tenemos nuestro cuadro de diálogo. Sin embargo, tenemos otro tipo de sangría. Como la sangría francesa. Vamos a practicar al O, P. Y tenemos aquí sangría francesa. Vamos a cambiarlo. En la parte de aquí abajo nos muestra cómo sería la sangría francesa. Que lo que hace es colocar las líneas restantes en un párrafo a la derecha de la primera línea. Voy a aceptar para que lo veamos. Esto se ve a la diferencia entre los poneros. A la derecha. Y también tenemos... Sangría izquierda y sangría derecha. La sangría derecha. Estas son las dos nada más de primera línea. Sangría francesa. Pero tenemos aquí algunas... Algunas otras. Por ejemplo, si quisiéramos darle algún tipo de espacio. En la parte de abajo vamos viendo. Y por ejemplo, la izquierda y la derecha. Ahí ya está. Estas dos sangrías, la izquierda y la derecha, se utilizan de manera conjunta para hacer alguna cita, por ejemplo. Y que queramos que ese párrafo en cuestión quede un poco diferente de alineación del resto de nuestro texto. Vamos a dar a aceptar. Y nuevamente vamos a nuestro cuadro de diálogo para dejarlo ya de una manera... Como queremos que quede todo nuestro texto. Ya que repasamos todos los tipos de sangría, vamos a dejar una sangría de primera línea con 1.25. Otra característica del texto es que tenga algún espaciado entre línea y línea. Un espaciado sencillo es el más común, pero podemos utilizar espaciado doble. Y es una característica que podemos revisar, aquí voy a dar a aceptar, pero podemos revisar en esta parte. Aquí podemos apreciar más la diferencia que puede haber entre los diferentes tamaños de espaciado entre línea y línea. Pues ya tengo mi primer párrafo con las características que se ha justificado, sangría de primera línea y un interlineado sencillo. Para llevarlo al resto del documento, lo que puedo hacer es utilizar la brocha que es para copiar formatos. Presiono, presiono y voy a desplazarla al siguiente párrafo. Y ya tenemos un párrafo con las mismas características que la anterior. Puedo hacer lo mismo, voy aquí a darle clic a la brocha. Y vamos seleccionando el resto del documento en donde no tengamos brocha. Títulos. Estas líneas de aquí son listas, por lo tanto lo voy a dejar sin copiar porque vamos a utilizar otra característica. Aquí tenemos otro párrafo, copiamos. Cuando doy doble clic sobre la fecha, tengo la oportunidad de seguir copiando el formato sin tener que volver a dar clic. Selecciono desde acá arriba hasta donde termine. Listo. Pues ya tenemos todos nuestros párrafos con las mismas características. Ahora nos faltaban estas, doy escape para dejar de copiar el formato. Selecciono estas líneas que son en las que vamos a utilizar una numeración. Listo. Y este otro listado, aquí le vamos a poner viñetas. Al primero le pusimos numeración, que también es una característica de párrafo. Y a esta le vamos a poner viñetas. Y tenemos ya nuestras dos listas. Vamos a revisar el texto. Los títulos no los tocamos. Usualmente los títulos llevan otro tipo de formato, pero todos los párrafos ya tienen un formato de texto similar o idéntico. Y también el formato de párrafo en el resto del documento está uniforme. Pues eso sería todo en este video. Repasamos dos temas, que es formato de texto o fuente y formato de párrafo. Espero que les haya gustado. Bye.